Ayuntamiento de Meri intensifica labores de bacheo en diversas colonias de la capital yucateca. En entrevista para Eclipse Televisión, el titular de Obras Públicas, David Loría, dijo que de 46 reportes que reciben a diario, se supera la meta teniendo un estimado de 160 baches por día y se atiende en un plazo inferior a las 24 horas. En lo que es normalmente, en un día común, estamos recibiendo en este periodo de lluvia unos 46 reportes y sin embargo, los que atendemos nosotros son como los 160 baches por día. Ante cuestionamiento sobre las diversas fugas que se ha registrado en la capital yucateca a causa de los trabajos de repavimentación de calles, el titular de Obras Públicas, dijo que está trabajando colidadamente con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado para buscar los puntos más vulnerables y evitar mayores percances. Hemos tenido reuniones ya con la JAPAI para poder determinar cómo atender mejor estas circunstancias. Precisamente, estamos todavía en la definición. Se acordó con ellos que vamos a hacer una mesa conjunta para poder hacer dos técnicos nuestros más dos de ellos para poder determinar estas modificaciones, más otros servicios que la JAPAI presta, como es el caso del bacheo. Con imágenes de Ariel Martínez reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chávez.